Bueno, en la localidad de La Cumbre ya comenzaron a limpiarse las vías y está personal de Trenes Argentinos a cargo de esta tarea. Así es, así es. Bueno, ¿y hasta dónde se va a llegar y cómo se va a realizar todo esto? Por el momento tenemos la orden de trabajar aquí en el sector de La Cumbre con dirección a Vallehermoso. Y bueno, la tarea es básicamente por ahora limpieza de las vías para la futura evaluación y las intervenciones que sean necesarias. Bien, ¿esta limpieza es con estas maquinarias y también con la mano del hombre? Exactamente, sí. Hay un grupo de personas trabajando en el sector y bueno, la maquinaria espesa que usted está viendo ahora. ¿La parte que se han asfaltado también se van a levantar? Sí, totalmente, sí, sí. La idea es despejar todo el sector desde La Cumbre hasta Vallehermoso. ¿Tienen un límite para poder realizar esto? ¿Ya se maneja hasta cuándo sería la inauguración? Por ahora no se está manejando ningún tipo de esos datos o al menos nosotros no lo tenemos. ¿Lo tienen planeado ya trabajar varios días en La Cumbre? Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Lo dejamos que sigan trabajando. Muchas gracias. Gracias.